El pedido de la banca adicional concretamente es una solicitud de la propia mesa del Corredor del Chocán Charaba que se constituyó por allá por agosto de este año y donde comenzamos a trabajar en la universidad con representantes municipales, de los municipios de Río Cuarto y de Las Higueras, también con delegados de la provincia, del área de ambiente de la provincia. Y también con diferentes organizaciones sociales que desde hace muchos años vienen trabajando como los amigos del Río, es decir, gente interesada y preocupada por las problemáticas del Río. Y bueno, en esta mesa que se ha ido constituyendo poco a poco, hoy con 15 representantes, con la idea de ir incorporando también más organizaciones e instituciones, pedir un poco el compromiso y el apoyo del Consejo Deliberante al trabajo que va a realizar esta mesa, que entendemos en un ámbito donde hay aportes desde lo técnico, desde lo político, donde es importante poder llevar adelante y tomar decisiones políticas. y también, por supuesto, con amplia participación desde lo democrático, las diferentes organizaciones que están trabajando diferentes aspectos que tienen que ver en el contexto, en toda la problemática del río.